Este es el evento más importante del mundo en la industria de la publicidad. Y ustedes saben que venimos con mucha motivación porque este sector es muy importante en nuestro país. La publicidad en Colombia puede estar generando más de 6 billones de pesos al año en nuestro país. Es una industria que emplea muchísimo talento, muchísimo talento juvenil también. Y es una industria que queremos posicionarla internacionalmente. Yo por eso a los países donde voy y tenemos además tratados de libre comercio, insisto en que le abran el espacio a la publicidad colombiana para competir en las compras públicas. Queremos además que ese talento colombiano se esparza por todo el mundo. Y a mí me hace muy feliz ver los premios que se han ganado este año los publicistas colombianos, porque muestran no solamente el poder que tiene el sector, sino la importancia que tiene para dejar en alto el nombre de nuestro país internacionalmente. Y creo que con esta participación hoy pudimos también compartir la agenda que nosotros tenemos de economía naranja, de economía creativa. Cero impuesto de renta por 7 años para todos los nuevos emprendimientos en estos sectores con un mínimo de inversión y un mínimo de puestos de trabajo. En adición, los beneficios que sacamos con el plan de desarrollo, que se extienden a todas las industrias creativas y que antes estaban exclusivamente en el cine, son mensajes que queremos compartir con el mundo, porque en Colombia este sector es grande y tiene que ser todavía más grande para que impacte favorablemente en el desarrollo. Presidente, volviendo un poquito en el tema anticorrupción, si el de Colombia está haciendo una redención de la provincia del interior, porque ya no tiene un error de ese trámite, ¿no se va a la presidencia? Hombre, yo creo que, a ver, hay varias cosas. Aquí lo que tenemos es que mirar para adelante en el país. Ese proyecto fue un proyecto que desafortunadamente no salió adelante y a todos los colombianos creo que eso nos molesta. Es un proyecto que duró dos años discutiéndose en el Congreso. Es un proyecto que se erradicó un año antes de que nosotros llegáramos a la presidencia. En ese proyecto se acumularon iniciativas del gobierno y de otros partidos en la lucha contra la corrupción. Yo creo que en este momento lo trascendental y lo verdaderamente importante es que nosotros sigamos adelante en la lucha contra la corrupción. Por eso insisto que el 20 de julio vamos a presentar un nuevo proyecto y un proyecto que tenga como objetivo ponerle fin a los beneficios de casa por cárcel a los corruptos. Sí, claro, con mensaje de urgencia, pero además un proyecto que también garantice que tengamos extinción de dominio para quitarle a los corruptos y a los bandidos de cuello blanco el patrimonio que le han quitado al pueblo colombiano. Y lo otro es que sigamos fortaleciendo los organismos de control en esa lucha. La lucha contra la corrupción continúa y nosotros vamos a seguir trabajando en ese frente que es una prioridad para nosotros y para el pueblo colombiano. ¡Gracias!